Hola, bienvenidos al Taller de Vacaciones Diviértete con el Museo desde casa, proyecto del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino, dentro del programa de concertación cultural del Ministerio de Cultura, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Mi nombre, Luz Helena Sosa Hernández, su tallerista, y María Rosa Gámez, nuestra intérprete, ya que este año contamos con la asistencia de un grupo de niños con limitaciones auditivas. Ya pasamos el fin de semana, ¿cómo te fue? ¿Estás emocionado por empezar esta segunda semana del taller? Yo, supremamente lista y con energía para divertirme contigo. Vamos a iniciar la semana con una actividad muy emocionante, un rompecabezas de frutas. Cuando hacemos estas actividades, también te invitamos a comer saludable, a pensar en qué frutas te gustan. Aquí tenemos dos ejemplos, una patilla y unas cerezas. Vamos a necesitar de nuestro kit, un palito de paleta, el sticker de la fruta, un marcador, tijeras y nuestro pincel con pinturas. Una vez tengan los materiales, vamos a disponernos a hacer la actividad. Ahora, debemos poner nuestros palitos de paleta de manera uniforme y vamos a recortar la silueta de nuestra patilla. Es en sticker, entonces vamos a tener en cuenta los bordes de este alimento. Y una vez recortado, entonces quitamos el sticker para poderlo pegar en nuestros palitos. Tal vez sea un poquito difícil, vamos a intentar de otro extremo. Y vamos a ubicar nuestra patilla de tal forma que tenga todos los palitos que tenemos. Pero antes, vamos a contar cuántas letras tiene la palabra patilla. Este será el número de los palitos que vamos a usar. La P, la A, la T, la I, una L, la otra L y la A. Entonces necesitamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete palitos para nuestra patilla. Una vez ya los tengamos todos organizados, vamos a pegar nuestro sticker. De un extremo a otro extremo, aquí se me salió un poquito. Vamos a nuevamente despegarlo, organizar y ubicarlo bien en el centro. Que vaya del palito del extremo al palito del otro extremo. Muy bien, ya los tenemos. Ahora vamos a tomar nuestro pincel, nuestra pintura. Voy a tomar uno verde porque es el extremo de la patilla. Y sin importar que toquemos el sticker, vamos a pintar por los alrededores. Esto va a permitir que la silueta de nuestra patilla quede marcada. Una vez ya tengamos nuestra silueta, mientras se seca, vamos a tomar nuestro marcador y a escribir en cada palito la letra para conformar la palabra patilla. Entonces, vamos a hacer una pincel, una a, la t, la i, la doble l y la a. Una vez tengamos ya nuestra patilla lista, con mucho cuidado quitamos el sticker. Ya quitamos el sticker de nuestros palitos. Ahora vamos a hacerle la decoración. Podemos hacer, poniendo nuestros dedos en la parte superior para que no se nos muevan, el borde de nuestra patilla. Y tal como lo tenemos en el sticker, unas semillas. Y todos estos detalles te van a ayudar para armarlo. Porque ahora el reto es poder desarmarlo, cambiar la forma y no te preocupes, que lo puedes hacer con base en la figura o con base en las letras que tenemos acá. Entonces recuerda, la p, la a, la t, la i, la l, otra l y la a. Y entonces, habiendo organizado nuestra figura, ¡Uy! Aquí creo que las l iban al revés. Así es. Armando entonces nuevamente nuestra figura, tenemos nuestra patilla. Lo puedes hacer también con las cerezas. Y si tal vez tienes otra fruta preferida, puedes hacerlo con todas las que te imagines. Recuerda que no solamente es estando aquí, son frutas que también te hacen muy bien para tu alimentación. Y eso es todo por el día de hoy. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.